...de Sichero que no pudo cerrar el remate, que fue muy lejos de Pirata, que fue la gran figura del espectáculo. Ahora escuchamos a Pablo Bari con el resumen del partido. Pablo, todo tuyo y después nos vamos a despedir. ¡Pablito! Gracias, Bambino. Vamos a ver el gol de Walter Calderón, que le da el pase a Liga. A las semifinales de la Copa Arista Sudamericana, Chile encontró un resquicio. Calderón aguantó la marca sobre Sichero y la puso en el resquicio de Pirata, que era impenetrable, imbatible. Liga 1, Núbel 0 en Quito. Con este resultado, espera por el ganador de Independiente y Tolima, la serie. El elenco que dirige Bausa, que otra vez está a punto de hacer historia en el plano internacional. Seguimos con ustedes desde el Estadio Casablanca, Bambino. Gracias, Pablo. Un abrazo generoso con brazos. Magnífica tarea. La gente muy amable, siempre la gente muy amable. Todo el país siempre la... Gracias. Gracias. ¡Gracias.